Estas habitaciones donde nos encontramos ahorita se dicen que eran los calabozos, por eso fue que nos las convirtieron en habitaciones, porque cuando funcionaba como la comisaría, las utilizaban para calabozos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. El día de hoy, luego de visitar lugares muy interesantes del Centro Histórico de Quito, que no conocíamos, entraremos también a una elegante mansión de hace más de 100 años. Estamos entrando en un hotel que antes era una casa muy elegante del siglo pasado. Bueno amigos, ahorita nos encontramos en el Hotel Boutique La Alameda. Este lugar no siempre fue un hotel, por supuesto, al principio fue una casa de familia, de la familia Sainz, hasta donde nos comentaron ahorita, y que posteriormente descubrieron que fue una comisaría. Fue un lugar donde detenían a las personas para luego llevarlas a las cárceles, era como una retención provisional que la hacían. Lo descubrieron hace poco cuando empezaron la restauración de este lugar, para convertirlo en el lugar que vemos ahorita, que es un hotel bastante bonito. El hotel bastante pequeño, pero que ha sido reconstruido detalle a detalle, para mantener lo más posible la arquitectura de aquel momento. Obviamente lo remodelaron muy bien en sus materiales actuales, pero siempre tratando de mantenerle el estilo que estamos viendo ahorita, que es un estilo bastante antiguo. Esta mansión pertenecía a la familia Sainz Merino, la cual fue construida entre 1910 y 1915, en el sector La Alameda, una zona de clase alta para aquel momento. Su arquitecto fue el famoso Francisco Durini, quien le dio el estilo neoclásico, con acabados de lujo que se realizaron con materiales importados y de la mejor calidad para la época. Después de muchos años, esta propiedad fue adquirida por la familia Morán Baldión, quienes decidieron comenzar su restauración y adaptación, para convertirlo en lo que hoy conocemos como el Hotel Boutique Casona de Alameda. Un año aproximadamente tuvo el proceso de restauración. Parece mucho tiempo, pero realmente fue muy rápido, ya que hicieron todo lo posible para recuperar los detalles originales, y reutilizar la mayor cantidad de piezas y recursos que se encontraban en la mansión. Bueno, ahorita nos encontramos en la terraza de la casa, de verdad que es increíble, bellísima. Muy bonita. Y tiene una vista a la basílica. Creo que en ningún otro lugar tiene una vista como esta. Sí, sí, la vista que tiene está bellísima. Demasiado bonito. Como ven acá, ahí está toda la basílica. También se pueden ver otras partes. Pero está demasiado bonito. Y bueno, de esta terraza hay muchas cosas que son originales de la época de cuando construyeron esta casa, como el piso. El piso es totalmente original, no le modificaron absolutamente nada. Ahorita nos encontramos en una de las habitaciones para que vean más o menos como son. Como ven acá hay una bañera, hay una salita como de estar. Este lado que vemos acá es la cama. Acá hay un pequeño armario, una ventana con vista a la misma que teníamos en la terraza ahorita, a la basílica. Y por aquí tenemos el baño, está bellísimo. Sí. Está bastante amplio. La ducha es la mitad del baño. Sí, la ducha es gigante. Ay, lo sé, casi nada más se puede vender a la luz. Ah, bueno. Es enorme. Sí. Esto sí es moderno. Es lo único moderno sí que hemos visto bastante moderno. Pero el resto, todo es bastante colonial, ¿no? Sí, la puerta está increíble. Y esto que tenemos acá atrás son unos bocetos que consiguieron cuando estaban remodelando la casa, de cuando el arquitecto estaba construyendo la casa. Sí, son rayones, bocetos, dibujos, como más o menos que él tenía alguna idea, lo quería calcar en la pared, para que no se lo olvidara o algo así. Y los consiguieron y lo que hicieron fue extraerlos y colocarlos acá a manera de arte. Porque literalmente es el arquitecto que hizo esto hace muchísimo tiempo, en el siglo pasado, y que se consigan pinturas como estas o ilustraciones como estas es bastante increíble. No sabemos si en la cámara se puede apreciar muy bien porque tiene el vidrio y hace un reflejo, pero son unas ilustraciones hechas a mano totalmente. Al igual que estas que vemos acá. Y con las medidas y todo. Sí, de verdad que el arquitecto era un experto. Bueno, ahorita nos encontramos en la azotea de la casa, en la parte más alta, obviamente. Ahí también. Bellísima, hay habitaciones también aquí arriba. Sí, hay habitaciones también. Está muy bonito. Y esto que vemos en este momento es el patio de la casa, la parte de atrás, que para el momento era bastante raro que una casa tuviese patio trasero, porque siempre tenían un patio central, que fue en donde comenzamos el recorrido de este lugar. Pero en esta ocasión tenían hasta un patio trasero. Actualmente los dueños de este hotel viven en ese lugar donde está ahí. ¿Qué te ha parecido? Demasiado bello. Provo que tener una casa así. Provo que tener una casa como un hotel. Como este, obviamente, ¿no? Es gigante. O sea, imagínense, tiene nueve habitaciones aproximadamente, más la casa de los dueños. Todos los espacios que tiene de recreación. O sea, se podrían hacer hasta más habitaciones. De verdad que es inmenso. Imagínense para aquel momento que fuera una casa. Claro, las casas en aquel momento eran gigantescas, eran muy grandes. Sí. Totalmente diferente a lo que ahorita son, que son la cuarta parte, la tercera parte aproximadamente. Pero de verdad que es muy grande y que la hayan mantenido tan bonita, la hayan reconstruido y la hayan mantenido ese estilo, esa esencia que es una casa antigua. Pero con toda la seguridad y la apariencia también de pequeñas cosas modernas, de verdad que es bastante preciable y admirable también. Ahorita vamos a subir al último piso que hay otro balcón. Amigos, retiramos lo dicho que dijimos que tenía una buena vista la terraza de abajo. Esta de verdad... La superó. La superó pero por mil. ¿Tiene vista 360? Sí. De todo el centro histórico, de todos los alrededores obviamente. La basílica se ve, pero desde un punto de vista que nunca habíamos visto. Sí, está increíble la vista. Demasiado bonito, miren amigos. Ahí está la basílica. Bueno amigos, y este parque que tenemos acá enfrente se llama el Parque de la Alameda. Fue el primer parque de Quito. Y esa plaza que tenemos enfrente amigos, es el monumento de Simón Bolívar. Como ven la escultura que está bastante imponente. Está gigantesca, está muy bonita. Hubo una época donde esta mansión fue usada como casa de renta o pensión. Es decir, alquilaban cada habitación. Y algo muy particular que les llamó la atención a los actuales propietarios es que las personas que vivieron aquí posiblemente tenían unas condiciones de vida un poco escasas, ya que se encontraron con huesos de animales y prendas de vestir bastante desgastadas. Otro de los descubrimientos que tuvieron durante los trabajos de remodelación fue que se encontraron una zona del sótano que tenía pequeñas habitaciones enrejadas, como si de una celda se tratara. Pero no fue hasta conseguir un pedazo de papel que contenía los datos de un preso de la comisaría número uno, que se dieron cuenta que en algún periodo de la casa sirvió también como sede policial. En el que seguramente albergaba algunos presos menores y por cortos periodos de tiempo. Y todo esto lo confirmaron al preguntarle a los vecinos de la zona sobre estos hallazgos. Estas habitaciones donde nos encontramos ahorita se dicen que eran los calabozos, por eso fue que nos las convirtieron en habitaciones, porque cuando funcionaba como la comisaría las utilizaban para calabozos. Obviamente estaban muy reconstruidas, pero este era el espacio. Bueno, ahorita estamos saliendo al patio trasero, a ver qué tal desde aquí. Lo conocimos ahorita desde arriba y ahora vamos a adentrarnos. Qué lindo. Qué bonito, de verdad. Me encantan esas enredaderas que tiene la casa. Sí, esas que estamos viendo ahí. Y mira la cocina. Sí, a leña. Ajá. Qué bonito. Hasta la casa del perrito es bonita, miren. Miren, miren el perro. Ay, qué bonito. Eso no salta del perro fácil y deje. Sí. Valeria está enamoradísima de las plantas. Está bellísimo. Parecen de mentira. Mentira. Pero son súper naturales, amigas. Las vamos a tocar para no dañarlas. Muy bonita. Y miren este peculiar cocina. Cocina en a leña. Sí. Tienen, bueno, cocineta normal y también tienen a leña esa parte que vemos ahí. De todas las reliquias que tienen. Sí. Tienen decoración bastante peculiar de la época. O sea, cosas muy antiguas. Vamos a ver. Bastantes moledores. De maíz. Hay platos como de cobre. Miren acá arriba, amigos, cuchillos antiguos. Tienen una lanza. Miren acá arriba. Bueno, amigos, y desde este increíble lugar finalizamos el video de hoy. De verdad que fue un día increíble. Y lleno de historia. De verdad que aprendimos muchas cosas del Quito, de antes y de cada calle. ¿Qué significan muchas cosas? La cotidianidad es algo que nos envuelve a todos. Y muy poco conocemos la historia de cada cosa que nos conseguimos todos los días por el frente. Que pasamos comúnmente. Quienes no hemos visto todo lo que el día de hoy vimos y no sabíamos en lo absoluto la historia de cada construcción, de cada lugar, de lo que había antes, de lo que ahora hay. Y de verdad que es increíble saber la historia de todos. Sí, y es también increíble ver que cada rincón de este centro histórico tiene cosas curiosas, información muy valiosa. Y es que este país ha pasado por tantas historias. Que le han dejado siempre un recuerdito, como decimos nosotros, a cada rincón de la ciudad y, bueno, del país en general. Y de verdad que nos encantó el día de hoy, estuvo maravilloso. Estuvo de verdad lleno de muchísima información. O sea, la tratamos de... De resumir. De resumir y de simplificar lo más posible para que, bueno, todos entendamos y no hagamos el video un poco aburrido porque a lo mejor verlo en persona y escucharlo es una cosa. Entonces quisimos hacerlo lo más fácil, lo más sencillo posible para que todos entendamos y les provoque conocer lugares como estos que conocimos el día de hoy. Así que amigos, ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Disculpen en este momento, pero siempre he querido hacer esto. Siempre las queridas, dale duro. Sí, bueno, siempre hay que darle duro, pero hay mucha gente ahorita como para hacer tanto ruido. No, no, no. No, no.